Hola a todos, bienvenidos al episodio número 8 del podcast Moravito Gas, un lugar donde hablaremos de música, de instrumentos de viento metal y su pedagogía, todo ello bajo el enfoque del gran maestro, extuba de la Orquesta Sinfónica de Chicago por más de 44 años, el señor Arnold Jacobs. Soy Cristian Moravito, trompa profesional, pedagogo y conferenciante argentino afincado en España. Si quieres conocer todas las actividades que desarrollo, te invito a visitar mi página web moravitobras.com. Y ahora, comencemos. En el cerebro tenemos 13 pares de nervios craneales, 6 de un lado y 6 del otro, más el número 0 que acaban de descubrir hace muy poco tiempo, que rigen las funciones del cuerpo humano en su totalidad. El séptimo nervio craneal es el nervio puramente motor, nervio facial o nervio de la sonrisa o también nervio del beso, que sale de nuestros cerebros y maneja a las cuerdas vocales al hablar y al cantar y también a nuestros labios al zumbar o vibrar desde impartir información. El quinto nervio craneal es el nervio sensorial dedicado a enviar la información nuevamente al cerebro de acuerdo al experimentado previamente. Dolor, incomodidad, sequedad, etc. Debemos concentrarnos en impartir información a modo de historia musical con sonido para alguien más y no para nosotros mismos, ya que de esa manera estaríamos utilizando el quinto nervio craneal, trigémino, que se encarga de recibir información y enviarla nuevamente al cerebro para su análisis. Sé un intérprete que se enfoque solamente en el séptimo nervio craneal. Sé un narrador de historias con sonido para tu audiencia. Espero que esta información aclare y desmitifique muchos de los temas que muchas veces hemos aprendido erróneamente. Muchas gracias por vuestro interés y por los me gusta, suscripciones y comentarios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y YouTube, a cuyo canal os animo a suscribiros, activando la campanilla para estar al día de todo lo que comparto con vosotros. Y como siempre, nos vemos el próximo viernes, 12.30 pm, horario de España. Muchas gracias a todos.